Un usuario de redes sociales difundió un vídeo en el que se observa a un automovilista bajar de su vehículo y atraer a un perrito. El usuario Arrobat Yewazin asegura que su perrita de nombre, Cocoa, fue secuestrada. Los hechos fueron registrados el pasado 16 de marzo cerca de las 5.40 de la tarde en la calle Médicos y Río de Churubusco, Colonia El Sifón. De un vehículo neongrís desciende un hombre, atrae al perro, habla un segundo con un par de personas que van pasando por el lugar y después parece que empieza a revisar la placa del peludo. Saca algo de la cajuela y después abre la puerta de atrás de su auto para subir al can, le ayuda una mujer que viste de verde y viene acompañándolo en el auto. El denunciante asegura que no se han puesto en contacto con su familia y pide ayuda para localizar a la pequeña Cocoa, una hembra de pastor belga de dos años de edad. Agregó que tiene una plaquita de huesito con su nombre y un número de celular, también lleva un pañuelo rosa en su cuello. Usuarios dicen que no es la primera vez que esto ocurre en la zona.